Hola y bienvenidos al séptimo episodio del podcast La Ecologista Imperfecta. Yo soy Kimi y soy vuestra host para hablar de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ecología, zero waste y plastic free, pero de una manera totalmente imperfecta. Si te interesa saber más sobre mi proyecto y lo que hago aparte de hacer podcast, te invito a que busques mi página web en aguasinplástico.com o también estoy en Instagram como aguasinplástico. Y hablando del plástico, ese, si no te has dado cuenta por el título del podcast, pues es el tema de hoy. Vamos a hablar del plástico, de qué es, cómo se fabrica, qué tipos hay, qué características tiene cada tipo de plástico. ¿Hay alternativas? Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas acerca del plástico, pero como siempre me gusta empezar desde el principio. Soy muy fan de empezar desde la base. Y primero de todo, ¿qué es el plástico y por qué se utiliza y cómo se fabrica? Pues el plástico es un material que en realidad se lleva utilizando desde hace miles de años. Lo que pasa es que originalmente el plástico era un material natural, era un material que conseguíamos de la Tierra, como todos los materiales que hemos conseguido en muchísimos, muchísimos años, ¿verdad? Por ejemplo, la madera de los árboles, el vidrio de la arena, el aluminio de la Tierra. Y el plástico no era diferente. Investigaciones nos dicen que hay tribus en diferentes partes del mundo que utilizaban diferentes plantas para crear materiales similares al plástico que conocemos hoy en día. Por ejemplo, una tribu en México que utilizaba la savia del árbol del caucho para crear un material tipo goma y lo usaban para crear pelotas de goma para jugar a deportes. ¡Guau! ¿no? Es increíble pensarlo, pero es así, ¿no? Y obviamente ahora, en estos momentos, el plástico que comúnmente vemos en nuestras vidas no es un material natural. En general, prácticamente siempre, es un material sintético que hemos creado nosotros de forma artificial. Y aunque es verdad que se ha hecho y se está avanzando mucho en el tema de los bioplásticos, que en realidad es volver un poco a esa idea de crear plásticos o materiales con características de el plástico que conocemos hoy en día, de materiales o de origen natural, pero de momento no hemos llegado al punto donde hemos podido reemplazar una cosa por otra. Y vamos a ser realistas, la gran razón por la que esto es así es por el precio. Una de las grandes ventajas a nivel comercial y a nivel de fabricación del plástico es lo barato que es. Y vamos a ver un poquito por qué. La materia prima que se utiliza para fabricar el plástico son dos. Por una parte, el petróleo crudo y por otra parte, el gas natural. Estos materiales, primero de todo, se tienen que extraer de la tierra y luego se tienen que refinar. En el proceso de refinamiento se coge esos materiales, el petróleo y el gas natural y se convierten en etano y en propano. Luego, posteriormente, en la etapa del cracking, que en inglés cracking significa separar, pues el etano se convierte en etileno y el propano se convierte en propileno. Ahora ya nos empiezan a sonar un poquito más estas palabrejas, ¿no? En la cuarta fase, en la polimerización, es donde se añaden unos catalizadores que permiten que este material se convierta en unas resinas que le dan la característica de poderse moldear de una forma muy fácil con presión y calor. Esto es una de las otras características que tiene el plástico que hace que sea un material muy deseable y muy práctico de fabricar y de vender. En esta fase de polimerización, el etileno se convierte en poli-polimerización, polietileno, y el propileno se convierte en polipropileno. En un paso posterior, estas resinas se calientan, se enfrían y se cortan en trocitos pequeñitos que se llaman pellets, o en inglés, nurdles, y esto es lo que luego se envía a las empresas que fabrican envases de plástico. Y utilizan estos nurdles para crear sus envases. Derritan estos nurdles, les ponen colorantes y lo forman en la forma que quieran para formar sus envases, y luego pues meten los productos que quieran dentro o venden los envases vacíos. Bueno, eso depende de la cadena de producción de esa empresa en particular, evidentemente, ¿no? ¿Este proceso qué hace? ¿Qué nos enseña del plástico? Bueno, las características principales del plástico son cuatro que hacen que sea un material muy deseable y muy práctico a la hora de fabricar ciertas cosas. Voy a nombrarlas todas y luego vamos a hablar de ellas una a una y ver cómo estas características afectan a por qué el plástico se ha convertido en un material tan común, a pesar de que algunas de estas características no siempre son positivas. Las cuatro características son una, que es muy barato, que es altamente moldeable, que es ligero y que es duradero. ¿Que sea barato? Pues eso simplemente hace que yo como empresario, como empresa, pues me conviene más utilizar un producto, una materia prima barata para fabricar mi producto, porque significa que al final voy a ganar más dinero porque tengo más margen. Eso es interesante. Altamente moldeable, pues significa que puedo fabricar muchos tipos de productos distintos que quizás si lo tuviera que fabricar de madera o de vidrio o de aluminio, me costaría mucho más trabajo que moldearlo con presión y calor, como lo puedo hacer con el plástico, que eso no lo puedo hacer con la madera. Por ejemplo, yo no puedo fabricar un producto moldeándolo en un molde con presión y calor de madera. Eso pues hay otros procesos para fabricar cosas de madera. Ligero, esto es interesante porque significa que como productor de un producto de plástico puedo enviar más cantidad de un lugar a otro, porque pues obviamente todos estamos de acuerdo de que una botella de plástico pesa menos que una botella de vidrio. Entonces, imaginaros la cantidad de botellas de vidrio que caben en un camión, si tenemos en cuenta el peso y que muchísimos camiones tienen un límite de peso que pueden llevar, y cuántas cabrían si son de plástico. Aparte del volumen físico de la botella, el peso también tiene muchísimo que ver. Y luego, la cuarta característica, que sea tan duradero, pues en algunos casos puede ser interesante y en algunos casos no. O sea, yo no necesariamente estoy fabricando un producto porque quiero que dure mucho. A veces sí, a veces es importante, pero a veces no. Pero si yo quiero fabricar un producto que no necesariamente quiero que dure mucho, o no tiene que durar específicamente una cantidad de tiempo, pero si es un material que es barato, que me cuesta poco de producir, que además lo puedo hacer de forma sencilla porque lo puedo moldear con calor y presión de forma fácil, pues obviamente quizás, aunque esa característica en particular de que dure 500 años no me interese, voy a seguir optando por ese material porque me conviene por las otras tres. Y esto es lo que yo veo que ocurre mucho con los productos que se hacen de plástico. Muchas veces, antes de que se hicieran de plástico, se hacían muchos productos de otros materiales. Pero como el plástico es un producto más barato, con el que es más fácil trabajar a nivel industrial, se ha reemplazado el uso de otros materiales por plástico independientemente de cuánto dura en el ambiente. Eso no ha sido hasta ahora algo que se ha tenido en cuenta o que ha sido importante para los fabricantes, pero vamos a ser realistas, tampoco para los consumidores. Esta cosa del plástico, pues es algo muy reciente que estamos ahora empezando a darnos cuenta del problema que significa toda esta cantidad de plástico que no sabemos ni qué hacer con ello. Algunos ejemplos de este tipo, por ejemplo, las cestas que antes se hacían de mimbre y ahora se hacen de plástico. ¿Es realmente mucho más práctico o mucho mejor una cesta de plástico que de mimbre? No necesariamente. Es verdad que quizás me dure un poco menos una cesta de mimbre porque se deteriora antes. Pero bueno, también una cesta de plástico tiene más probabilidades de romperse, ¿no? O un barreño, también se me ocurre, ¿no? Un barreño de plástico... ¿Cuántos barreños de plástico habré roto yo simplemente poniendo algo que pesa más de la cuenta encima y que se rajan por el fondo? Es increíble. O sea, el plástico dura mucho, pero también dependiendo del tipo de plástico, pues tienen la tendencia de rajarse fácilmente. Eso está claro. Ese es el tipo de cosas en las que estoy pensando, por ejemplo, también... Otro producto que podríamos decir que es un ejemplo de esto es la escobilla del váter. Antes las escobillas del váter estaban hechas de madera y ahora están hechas de plástico. ¿Por qué? Porque es más barato. Es simplemente más barato y más fácil hacerla de plástico que de madera. Y así con miles y miles de productos. Pero, como acabo de decir, no todos los plásticos son iguales. Y entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque a la hora de elegir productos, está claro que tenemos que reducir la cantidad de plásticos que tenemos en nuestras vidas. Pero también tenemos que entender que no todos los plásticos tienen las mismas características y saber qué plásticos quizás son mejores que otros dentro de que todos son bastante horribles. Realmente. Pero es verdad que hay algunos que son mejores que otros. Entonces seguro que te suena cuando miras un envase o cualquier cosa de plástico que en algún lugar del producto hay un símbolo que son unas flechitas en forma de triángulo con un número dentro. Estos son los códigos de identificación de resinas. Nos dicen qué tipos de químicos se han utilizado para la fabricación de ese producto de plástico. Y en general tenemos siete tipos de plásticos. Del 1 al 7. No porque el 1 es mejor que el 7. Simplemente han utilizado esa nomenclatura para identificar a los plásticos. Vamos a verlos 1 a 1 para ver las características que tienen cada uno. Antes de empezar simplemente decirte que en general los plásticos tienen algunas cosas en común. Una de ellas es que todos en mayor o menor medida pueden lixiviar ciertos tipos de productos tóxicos que se saben que son muy perjudiciales para nuestra salud y para la del planeta. Entre ellos, porque no son solo disruptores endocrinos, pero entre ellos está el BPA y otros disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son compuestos que interfieren con la manera en la que las hormonas funcionan en nuestro cuerpo. Esto es muy peligroso porque cuando las hormonas no funcionan bien en nuestro cuerpo puede producir enfermedades muy graves como por ejemplo el cáncer, entre muchas otras. No voy a meterme mucho en detalle acerca de los BPAs porque realmente es un tema bastante complejo, pero simplemente lo que tienes que saber de los BPAs es que se ha demostrado que es más peligrosa la exposición crónica, es decir, a lo largo del tiempo a bajas dosis, que las grandes dosis. Normalmente, en general, estamos expuestos a este tipo de productos de una forma crónica y a bajas dosis. Y por esto es tan importante reducir al máximo la cantidad de plásticos que tenemos a nuestro alrededor, especialmente alrededor de nuestra comida, especialmente alrededor de nuestra comida. La segunda cosa que muchos plásticos tienen en común, por lo menos los que se pueden reciclar, es que no se pueden reciclar infinitas número de veces. Esto es una gran desventaja porque, a diferencia de materiales como el vidrio o el aluminio, que sí que se pueden reciclar infinitas veces, con lo cual siempre podemos utilizar ese material reciclado para fabricar cosas nuevas, con el plástico hay un límite de veces en el que se puede reciclar ese material sin perder las características que queremos en un material de ese estilo. Que significa que va a llegar un momento que no vamos a poder reciclar más plástico y que siempre vamos a tener que producir más. Y eso es una gran desventaja porque, además, es un material que no se biodegrada, no se va en el ambiente, no hay ningún microorganismo que pueda deshacerse del plástico como ocurre con la madera o con el vidrio o con otros materiales naturales.